El Tren Maya avanza. Desde abril, hemos continuado a buen paso y con la convicción de que este proyecto traerá bienestar al sureste de México. En el Tramo 1, mantenemos un progreso constante en los municipios de Palenque, Tenosique, Balancán y Emiliano Zapata. En el municipio de Palenque, realizamos recorridos de seguridad llevando a cabo labores de hidratación, dispersión, despalme, traspaleo y armado de estructura. Para eficientar los traslados y tiempos de obra, rehabilitamos el antiguo puente de Chacamax y superior ferroviario, dando paso a personal, maquinaria y ganado. Con esta inversión, impulsamos la conectividad y optimizamos el transporte de la zona. Para evitar inundaciones y daños en las localidades cercanas al tramo, seguimos con la construcción de cunetas, las cuales serán receptoras de las aguas pluviales en temporadas de lluvia. En el municipio de Tenosique, realizamos el acomodo de durmientes y rieles, así como labores de acostillamiento para las obras de drenaje transversal. De igual modo, continuamos las labores de rescate y preservación de monumentos arqueológicos, con el acompañamiento de especialistas del INAH. En el municipio de Balancán, llevamos a cabo obras de terracería, realizando un marcado avance en la formación de terraplén. En los trabajos de vía, se realizó la recepción y acomodo de los rieles, estructuras fundamentales para la marcha del tren. Trabajando día a día, nos aseguramos de hacer del Tren Maya una realidad para el sureste. El Tren Maya avanza. Gobierno de México La Plataforma Logística del Corredor Interoceánico es el vehículo para acercar a la población y producción del Istmo con el resto del país y el mundo. A continuación, se informa el avance de obras a 7 de junio de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, el dragado de construcción para la extensión de 130 metros de muelle tiene un progreso de 53%. Las tres dragas activas realizan el proceso de corte, recolección y reubicación de producto para permitir el atraque de embarcaciones. En el puerto de Salina Cruz, continúa la construcción de 1.6 kilómetros del Rompeolas Oeste. Inició la formación del Rompeolas con la selección de piedra y su acarreo en barcazas para arrojarla al mar. Se avanza con la creación de 26% de los elementos de concreto necesarios en 50 cimbras metálicas. Se concluyó la reparación del Rompeolas actual y el muelle temporal para barcazas. Las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de Medias Aguas a Salina Cruz, abarcan 189 kilómetros divididos en cinco tramos. Continúa la renovación con un avance global de 57%. En cada tramo se cambia la vía completa. Para ello se trabaja en el desmonte del derecho de vía, la rehabilitación de laderos y se retira material en desuso. Después se conforma el tendido del nuevo balasto. Se colocan los elementos de la nueva vía, cuyos rieles se fijan con soldadura aluminotérmica. Como parte del programa Istmo, avanzamos para hacer realidad un nuevo tipo de desarrollo para la región. Gobierno de México Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.8%. Talleres y cocheras. Se terminaron los trabajos en la cabina de pintura con la colocación de equipo e instalaciones especiales. Obra inducida. Se instalaron los cables para 115.000 volts en los ductos subterráneos y se realizaron las pruebas de continuidad y sistemas de tierra para el próximo desvío de dos circuitos de alta tensión a la subestación de CFE en la calle Enriqueta. Juntas de largo recorrido. Se colocaron tres pares más de este tipo de juntas en el viaducto 2. Estas juntas absorberán las dilataciones de temperatura y las deformaciones inducidas por sismo. Están en proceso de instalación los últimos dos pares de estos elementos. Instalación de vía. Continúan los trabajos de instalación de vía y el colado de plintos de concreto en el viaducto 2. Se tiene un avance de 56 kilómetros de vía sencilla sobre la ruta del tren. Obra electromecánica. Se avanza en el armado de ménsulas y tendido de cable para la catenaria con un avance de 27 kilómetros en vía doble. Continúa la instalación de soportes y ménsulas para el cableado de comunicaciones, señalización y media tensión. Terracerías 2. Se colaron los últimos tramos de losa de concreto para recibir la vía. Estas losas cuentan con preparaciones ancladas para el armado de los plintos que sostendrán la vía. Viaducto 4. Retiro de autocimbras. Se concluyó el desmantelamiento de las dos últimas autocimbras. El retiro de estos elementos permitirá la terminación de faldones y banquetas en este viaducto y el inicio de los trabajos de vía y obra electromecánica. Topes sísmicos. Una vez retiradas las autocimbras, se construyen los topes sísmicos faltantes. Estos elementos restringirán el desplazamiento lateral de las traves en caso de sismo para garantizar la seguridad de la estructura. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. El Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Vivero. En las 10 hectáreas del vivero se producirá y resguardará vegetación nativa. Además, se contará con un pabellón educativo para la difusión de la riqueza biocultural del sitio. Se concluyó la colocación de plantas acuáticas y con ello los trabajos de construcción del biofiltro. Asimismo, finalizó el montaje de madera para la estructura y piso del pabellón educativo. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías fase 1. De igual forma, en una superficie de 17.8 hectáreas se concluyó la construcción de 10 plataformas y sus caminos. Para ello, se realizaron trabajos de movimiento y compactación de 65.000 metros cúbicos de tesonte. En las plataformas se construirá parte del equipamiento deportivo y cultural del parque. Están por iniciarse los trabajos de la fase 2, los cuales darán continuidad a la recuperación de dicha zona. También se realizaron trabajos de rectificación y desasolve del Drentex Coco Norte. Ciénaga de San Juan, fase 1. Concluyó la fase 1 de esta obra, con la cual se recuperará paulatinamente la extensión original de la Ciénaga de San Juan. En esta etapa, se realizaron trabajos para la conformación de cuerpos de agua y sin interconexión mediante zanjas e instalación de tuberías en el interior de sus bordos perimetrales. Los bordos servirán para la contención del agua y para ofrecer paseos peatonales y ciclistas alrededor de la Ciénaga. En los próximos días, se iniciarán los trabajos de la fase 2 para dar continuidad a la recuperación de la zona. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo Vieron comienzos los trabajos de conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo, donde se recuperarán más de 12 kilómetros de su bordo. Lo anterior permitirá reforzar la capacidad de almacenamiento en las 1.000 hectáreas de este cuerpo de agua, así como favorecer la restauración y hábitat de aves migratorias. Actualmente se lleva a cabo la identificación y reubicación temporal de flora y fauna nativa que se encuentra en la zona del proyecto. También se iniciaron trabajos de topografía, así como el retiro del cubrimiento lateral del bordo, dragado del lago y afino del talud exterior e interior. Juntos, avanzamos en la recuperación de esta zona natural para promover el bienestar social y la riqueza ambiental de la región. Juntos, avanzamos en la recuperación de esta zona natural.